Así se goza con solo fiesta Ay, yo que hago aquí esperando y tan lleno de dolor Y llorando por la ingrota, si la clase fue y se fue Ay, a ella si no quiso disfrutar de mi querer Y aquí todo el mundo, tomando traguito, gozando la fiesta Y yo aquí solito, me quito el mundo, caramba Tomando traguito, gozando la fiesta Y yo aquí solito, yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta, carajo, que aquí lo que sobra es traguito y mujeres Y me dejó y se fregó, y se fregó Cuando cariño estará conmigo en el carnaval Con solo fiesta, me quito un nariño contento Coy, coy, coy Cómo dice Ay, y eche pa' allá, y eche pa' acá como troncos arandenque Y eche pa' allá, y eche pa' acá que la clase fue y ya no vuelve Y eche pa' allá, y eche pa' acá como troncos arandenque Y eche pa' allá, y eche pa' acá que la clase fue y ya no vuelve Ay, señores, quiero contarles lo que me sucedió aquí en la Unión Un penteño de los ojos grandes, fue solo un pantano y me dejé inquietud Un penteño de los ojos grandes, fue solo un pantano y me dejé inquietud Yo lo crecí mi cariño, este me trató tan mal Y me engañó como un niño, fue solo promesas y no volvió más Y me engañó como un niño, fue solo promesas y no volvió más Me fui pa' Cali, tampoco cuesta, de Manizales, tampoco cuesta Me fui a Panira, tampoco cuesta, de Mugala Grande, tampoco cuesta Que le hay barbón, tampoco cuesta, de Mercaderes, tampoco cuesta También en Pasco, tampoco cuesta, ay, tampoco cuesta Me fui a Cartago, tampoco cuesta, de San Bernardo, tampoco cuesta La Cruz Mariño, tampoco cuesta, de José y Belén, tampoco cuesta El salón de Gómez, tampoco cuesta, de Mugala Grande, tampoco cuesta Tampoco cuesta, con solo fiesta, que pasó, ay, tampoco cuesta Música La bollana de Pitalito, la bollana de Timana La bollana de Pitalito, la bollana de Timana Para ti es de San Juanito, que San Pedro vas a bailar Para ti es de San Juanito, que tu pueblo vas a gozar Y quizá, quizá, baila conmigo en Nariño En el carnaval, quizá, 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 baila conmigo en Nariño En el carnaval, quizá, 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 quizá Baila conmigo en Nariño Para Navidad Música Música